¿Qué tal les gusta? ¿Qué tal les gusta? Soy Sandra Golpe, soy periodista de Antena 3 Noticias y he escogido esta foto con este escenario tan bonito porque me encanta la música, me alucina la música negra y el micrófono que os voy a contar. He escogido Save the Children España porque creo que es una ONG que está haciendo una enorme labor y quiero que continúe. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias por ver el video.